Momentos de pánico se vivieron luego de que, vean ustedes, este helicóptero que estaba recogiendo agua para acabar con un incendio, terminó cayendo al mar. Ahí está el piloto tratando de controlar la nave, tenía un recipiente en la parte de abajo y algo sale mal y terminó cayendo sobre el agua. Todo fue grabado por un video aficionado que estaba asombrado por el trabajo y la destreza de este piloto, pero lamentablemente se produjo este accidente. Pero el piloto y su acompañante resultaron ilesos.